muy bien vamos a empezar con el tercer tutorial esta es la confección de la falda de marinera hecha con reciclaje deben de tener a la mano un retazo de tela de alguna sábana de alguna cortina o mantel que ya esté en desuso doblarla en 4 ok doblarla en 4 aquí tenemos 2 y en 2 está en 4 ok ahora vamos a proceder a marcar una circunferencia vamos a formar una campana para la base de la falda lo primero que debemos de realizar es medir nuestra cintura un ejemplo si tenemos 75 de cintura debemos aumentar 10 centímetros o sea 85 de estos 85 vamos a dividirlo en 4 doble el centímetro en 2 doble el centímetro en 4 para que sea una medida exacta ya y marcamos con un lápiz ok ahora esta medida que hemos realizado vamos a cortarlo hasta aquí ya en esta parte está en 2 en este lado de la tela lo hemos cortado ahí y luego vamos a dar el largo de la falda en mi caso voy a medir 66 centímetros en un momento les voy a explicar cómo calcular esta medida ok a ver voy a marcar desde el inicio hasta abajo 66 centímetros con un lápiz o con una tiza si tuvieran lo realizan marcan de manera recta desde el corte que hemos realizado hacia el costado cuando lleguemos a este punto donde termina el corte de aquí vamos a ir marcando 66 centímetros pero ya formando una campana ya en forma curva seguimos marcando no suelto el punto de inicio que es donde termina el corte que hemos realizado marco 66 66 66 así hasta finalizar aquí estoy procediendo a marcar todas las rayitas que están ya en la tela de las medidas voy a darle la forma curva y luego procedo a cortar como ustedes pueden ver primero saldrá una línea recta y conforme vamos avanzando ya se va marcando una curva muy bien aquí les voy comentando mientras voy recortando que el largo de la falda lo he calculado según mi estatura deben medir de la cintura hasta el piso de esa medida descuente en le 35 centímetros y ese será el largo de su falda muy bien vamos terminando de cortar la campana ahora que les tiramos ustedes pueden ver este corte que hemos realizado es el corte de la cintura y queda una campana verdad para los dos lados hay una parte recta y queda una campana en ambos lados ya ahora este corte de la cintura vamos a hacer un pequeño doblez ya un pequeño doblez de aproximadamente dos centímetros y el doblez es para pasar la pita o la cinta con la que estén trabajando con la misma que hemos realizado en la blusa para los pequeños cintos para atar ya con lo mismo que vamos a atar el cinturón eso mismo lo vamos a utilizar aquí ok ahora aquí está mi cinta azul tengo mi silicona la mano y voy a continuar con el proceso a ver les decía que tenemos que doblar aproximadamente dos centímetros de aquí en el corte que hemos realizado para el lado de la cintura ya voy a echar silicona en el filo de la tela y lo voy a doblar miren acá lo voy a presentar nada más pero luego lo realizan si la cinta ahí está el doblez ya eso es para presentarlo para que lo vean ya lo trabajan si la cinta porque lo peor que pueda pasar es que se pegue con todo entonces preferible es hacer el doblez y cuando sé que con un imperdible o un ganchito de cabello lo amarran lo enganchan si es imperdible y lo pasan luego les voy a explicar cómo realizarlo vamos a proceder a pegar todo el filo y miren lo que va a pasar en las esquinas vamos a dejarlo de la siguiente manera aquí pegamos y miren aquí vamos a doblar hasta donde nos dé la tela y el lado de la esquina esta esquinita de aquí vamos a dejarla suelta ya allí no se realiza doblez porque la tela no le va a dar para doblar solamente en los dos lados en esa esquinita aquí dejan totalmente suelto ya allí no hacen ningún doblez luego continúan más adelante con vuelven a hacer lo mismo echan en el pegamento lo doblan recuerden que la silicona en material así en este tipo de materiales en telas va a pegar muy bien y la silicona no se va a salir si lo van a realizar en algún plástico recuerden que el plástico si hay problemas con la silicona líquida tendrían que hacerlo con silicona caliente ok les doy esa referencia vayan a pegar silicona así de botella en plástico y luego se va a salir continuamos con el procedimiento vamos pegando así todo el filo todo este borde nos falta poco para terminar ya recuerden de este largo va a aumentar todavía el ancho del plisado a ver continuamos aquí estamos ya a punto de terminar procedemos a pegar pegamos pegamos bien la silicona demora aproximadamente dos minutos en secar y luego ya queda bien fijo a veces la última parte igual cuando llego a la esquina en lo mismo pego y en la parte de la esquinita lo dejamos sin doblar ok recuerden las esquinas se quedan así como están sin doblar terminamos de pegar toda esta parte de los lados hasta aquí he hecho la silicona estoy dejando a la distancia recuerden echar pegamento solo al filo no vayan a echarle a todo el ancho del doblez porque si no la cinta luego no pasará después voy a proceder a pasarla por todo todo el borde cuando lleguen a la esquina recuerden se va a ver la cinta no hay problema y aquí en este lado van a quedar las dos puntas el inicio y el final que luego servirán para poder amarrar la falda a la cintura presiono bien que quede bien pegado ahora vamos a trabajar en forrar toda la falda en este filo se colocará el plisado y en esta parte superior toda esta parte de aquí vamos a ir tapando lo cubriendo lo con papel reciclado ya la cinta ya saben al final a ver estiramos vamos a empezar con la parte de aquí la de arriba de la tela y vamos a realizar cortes del papel reciclado que tenemos a la mano de cada hoja vamos a sacar tres franjas igual como hemos realizado para la blusa y vamos a proceder de la siguiente manera vamos a echar silicona en estas franjas y le echamos a todo el filo todo el borde ya no hay problema porque esta tela no va a estirar ya va a quedar allí fija todo el filo de la franjita de papel que vamos a utilizar y vamos a pegar en la parte inferior en filo de la tela aquí van a dejar un filo de dos centímetros de distancia entre el borde y donde empiezan a pegar el papel continuamos esa es la siguiente franja echamos silicona todo alrededor ya peguenlo bien estas franjas si las pegan bien igual la ponen en el filo y pegan de abajo hacia arriba aquí abajo debe quedar paralelo al borde de la tela y lo presionan hacia arriba igual aquí paralelo y lo presionan hacia arriba uy vamos a echar pegamento recuerden trabajar de manera paralela no importa que en la parte superior se vayan cruzando o montando los papeles continuamos aquí realizamos lo mismo pegamento y hacia arriba muy bien vamos avanzando echamos pegamento todo el borde todo el filo igual pegamos de forma paralela abajo dejamos la distancia de dos centímetros y lo presionamos hacia arriba en la parte superior se van a ir cruzando no hay problema continuamos así y esta es la primera parte el primer procedimiento para realizar el forrado de la tela de la falda de marinera hacia arriba ya traten de mantener la forma de la curva ya guíense de la forma de la curva de la tela del filo hacia arriba de ahí hacia arriba de ahí hacia arriba de ahí hacia arriba a ver aquí estamos ya por terminar toda la vuelta continuamos pegando echamos silicona todo alrededor del papel y recuerden mantener la distancia del filo al inicio de donde se pega muy bien este es el último pedazo de papel que vamos a pegar en esta vuelta lo colocamos abajo muy bien y luego lo presionamos en dirección hacia arriba y va a quedar exacto recuerden que si les queda una pequeña luz colocan una pieza más de papel y queda tapado queda cubierto todos los espacios muy bien hasta aquí terminamos la primera vuelta ahora continuamos con la siguiente aquí vamos a realizar el mismo procedimiento pero el inicio marcará del filo de la primera vuelta vamos a echar pegamento en la franja de papel de igual manera pegamento a todo alrededor y luego procederán a pegarlo de esta manera pegarán sobre el filo de la primera vuelta aquí vamos montando más o menos cerca de un centímetro y luego lo pegaremos hacia arriba donde de ok continuaremos con la segunda franja igual vamos a echar pegamento y volvemos a ubicar el filo sobre la primera vuelta el cruce es más o menos de un centímetro aproximadamente puede ser un poquito más un poquito un poquito menos no hay problema lo que tienen que tener en cuenta es que la esquina del primer de la primera franja debe coincidir con la esquina de la segunda así vamos a continuar franja a franja en este lado verán que en la parte superior van a ir cruzándose los papeles se van a ir montando uno sobre otro no hay problema así va a quedar igual consideramos la esquina igual vamos a pegarlo dejamos el espacio de un centímetro de cruce y lo presionamos hacia arriba así vamos a ir continuando todo la parte circular ya lo vamos pegando va a haber una parte en que la franja se va se va a pegar en forma paralela no va a haber cruce en la parte de arriba en esta parte de aquí sí porque estamos en una curva coincidimos la punta no pegamos y hacia arriba aquí vamos avanzando la tela para poder pegar sin inconvenientes ya aquí continuamos con la siguiente franja recuerden que debe estar estirada la tela para que se pueda pegar adecuadamente echamos pegamento todo el filo todo el borde igual coincidimos la esquina del papel el último que se pegó y el que estamos colocando aquí coincide lo pegamos sobre la primera vuelta y presionamos hacia arriba muy bien de esta manera vamos a continuar pegando toda la vuelta y e e Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí estamos terminando ya la segunda vuelta. Quina, pego hacia arriba. Aquí me queda una pequeña luz, lo voy a cubrir con una última franja. Y ahora vamos a proceder a pegar el plisado. El plisado que han trabajado, el plisado ancho, va en todo el filo, en todo el borde de esta falda. Procedemos a pegar esta franja del plisado. Ya, vamos a utilizar la silicona aquí sobre el papel y la tela. Como pueden ver, se pega en el filo, en el filo de la tela. Agarramos un poquito el lado del papel. Echamos silicona en este lado. Y vamos a ir pegando todo este bobo. Bobo de plisados. Ya, recuerden, la silicona demora un poquito en secar. Allí lo van presionando y van avanzando. Ya, vamos avanzando. Aquí estoy llevando el rollo del plisado. Continúo pegando, hecha silicona sobre el papel, sobre el filo del papel y sobre la tela. Así le vamos dando la forma en algunas partes circular. Y vamos presionando, vamos presionando hasta dar la vuelta completa. Muy bien, aquí estamos ya terminando la vuelta y estamos a punto de unirlo, ¿verdad? Entonces, acá le hemos hecho un corte exactamente donde termina. Lo pegamos con silicona. El último pliegue con el primero. Lo pegamos allí, pliegue con pliegue. Lo presionamos aquí arriba y aquí parece que no hubiera una unión. Muy bien. Ahí vamos terminando todo lo que es el acabado de la base, de la parte blanca de la falda de marinera. Ahora, vamos a decorar este filo igual como lo hemos hecho en la blusa. Recortamos un aproximado de 2 centímetros. Recuerden, si es más fácil para ustedes, márquenlo. 2 centímetros y procedemos a pegar. Ya, vamos pegando todo el filo, todo este borde. Como la curva que da esta falda es más amplia, no es tan pequeña, podemos pegarlo de frente sin realizar ningún corte. Siempre presionando porque se van ahí formando unos pequeños plieguecitos, que es mínimo. Ya, pero lo pegamos de una sola. Va la tira, vamos uniendo las tiras nada más. No hacemos cortes para que se vaya moldeando a la forma. Echamos silicona. Se manchó un poquito. Vamos pegando, vamos pegando, lo vamos colocando. Y recuerden, cuando la silicona esté a punto de secar, lo vuelven a presionar bien para que quede allí ya fijo. Vamos girando y hacemos este procedimiento todo alrededor, exactamente en la unión del plisado con la falda. Recuerden, niños, en el video anterior les comenté que había pegado una pequeña cinta de tela encima de este adorno dorado. Yo estoy utilizando papel metálico, ustedes pueden utilizar papel oropel, papel lustre, el color que tengan, rosado, lila, morado, azul. Y pueden hacer un contraste con una cinta delgada que también la pueden realizar con papel. Traten de utilizar, por favor, los materiales que tienen en casa. La idea es que reutilicen lo que ya han usado y que usen lo que tengan disponible. Lo pegan alrededor de toda la falda. Así continuamos y terminamos todo el procedimiento. Muy bien, miren, aquí ya hemos terminado. Yo he puesto un imperdible, mi tira de tela azul. Y lo he pasado alrededor de todo lo que hemos pegado. Recuerden, las esquinas estaban abiertas de ambos lados, ¿verdad? Aquí no hemos realizado ningún doblez. He pasado todo, aquí lo he pasado de frente al otro lado. Queda aquí, así. Y luego llegamos hasta el final. Aquí me quedan las dos tiras. Estas me van a servir para amarrar a la cintura. Hasta aquí terminamos el proyecto del vestuario de marinera hecho con reciclaje. Recuerden utilizar materiales que tengan disponibles en casa en el tema de la decoración. Y utilizar sus hojas recicladas, sus hojas bond, papelotes. Recuerden que lo más importante es reutilizar. Aquí yo he realizado este proyecto con hojas continuas. Unas hojas que tenía ya mucho tiempo guardadas. Están un poco amarillentas, pero han quedado muy bien en este proyecto. Recuerden suscribirse al canal y activar la campanita para estar atento a todos los videos que se suban en este canal. Y recuerden, estaremos compartiendo más videos similares a este. Con el tema de vestuarios, accesorios y objetos hechos de reciclaje. Muchas gracias y nos vemos en el próximo tutorial.